bueno señores como vieron manda a tomar quien dice por culo a boot game es un buen entorno escritorio pero a mi parecer es muy muy poco personalizable el odio o sea no lo odio sino que no me gustó eso que no es personalizable y instale debian xfce porque instale está este entorno escritorio y instale mate o sea estamos hablando de debian debian es un sistema operativo que es estable de hecho hasta si te cambias la versión testing es algo estable y lo mejor es mantener no estable y que estemos en entre comillas rolling release que eso es lo que más o menos hace testing aunque no es del todo rolling release mate actualiza de 1.20 en 1.21 no sé qué xfce no actualiza tanto solamente las actualizaciones son de cuestiones de que si un cuestión de applet que si un cuestión de widget que esas cositas y eso ayuda a que se mantenga más estable así que yo dije puta madre vamos formativa nuevo no me importa si el disco duro se me va a la mierda pero estaba a ser este fue el último formato de comida que yo hice entonces vamos a sensualizarla y no vamos a usar tantas cosas solamente el tema mejor porque o sea el mejor tema del mundo que le cae en este wall paper que es el de debian 10 o sea me gustó no hay ni siquiera que cambiarlo yo siempre cambio el el wallpaper pero en este caso no va a ser no hay que cambiarlo yo voy a dejar este me gusta como se ve vamos a ponerle art team vamos a ponerle paper los temas los temas de icono paper y ya así tal cual lo están escuchando mire cómo se ve ahora mismo ahora ponemos art darker ponemos el sector de ventana y pum ya se ve hermoso nada más hay que cambiarle esto y ya de hecho hasta el el como les digo la terminal la configure o sea todo se ve bonito me gusta como logré hacer esto obviamente normalmente me tengo preferencias me voy a apariencia cuando transparente le puso un 70 en colores utilice la aplicación de jean y que jean y tiene cuestiones de como les digo paleta de colores tiene esto y esto ayuda bastante yo estaba buscando otros programas para no tener que descargar jean y pero me dio mucho problema yo si ve ahí me voy a vayas a la mierda instalo mi jean y tranquilo le puse de fondo el color este de aquí arribita entonces queda como ustedes quieren tenemos poner hasta acá que se va a ver así o le pueden poner así que se va a ver hasta acá le ponemos a propiedades iconos le ponen el que ustedes quieran a ver esto hoy horrible no lo hagas una más si te vas una va una más si te baja o sea por favor cámbiale que me da sida en el cáncer bien ponemos ustedes buscan el icono que ustedes quieran yo le creo que fue esta creo que esta así la puse yo no se ve mal no se ve de onda cae con el wallpaper o sea ya vieron como le cambió la cara o sea está como que recién despertado y ya se arregló se fue a bañar se puso perfume y un desodorante entonces acá esto viene por defecto con cuatro escritorios virtuales yo le pongo a dos qué más le tengo que decir esta versión de bueno sí pues si esta versión de xpc es porque la anterior como la 4.12.3 y está la 4.12.5 reemplaza lo que es el vlc vlc por el reproductor de multimedia parole y eso que tengo esto porque instale lo bs otra cosa que me gusta es que no tuve que hacer nada no tuve que configurar nada no tuve que hacer tantas cosas tanto tanto rollo tantas transformaciones me gustó bastante de hecho la instalación fue de debian estable lo instalé con entorno gráfico y lo pasé al debia testing y ningún problema antes yo recordaba que no podía hacer eso con que fc es porque donde hacía eso actualizaba y ponía el auto remove literal me eliminaba todo errores del señor debian pero uno lo perdona porque uno es de bien y está así tal cual cabrón y no hay más nada que hacer o sea se ve bonito aquí hay un cuestión de que es el del tirín yo le había puesto un compositor que era de compton que encontró una configuración de un muchacho por aquí que tenía compton aquí el el hizo una configuración para eliminar el tiling en la pantalla el tiling es básicamente esto que se cono va moviendo la cuestión de la pantalla se ven esas rayitas pero qué pasa con esta configuración te va a ir un poco va a ver como que las transiciones no son un poco rápidas no sabría cómo decirle si ahora mismo ustedes lo ven aunque estoy grabando a 30 fps si estuviera visto la diferencia de esto que cuando lo activo con esta configuración el compton entonces no sé si dejarle esta configuración en la descripción del vídeo oye entonces la 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 ceronia gritando mi mami gritando no sé si dejarle esto en la descripción del vídeo o que pero bueno igual creo que lo dejaré en la descripción del vídeo y bueno esta vez este es la hoy literal hasta me gustó como quedó el doc que vienes por defecto me gustó cayó me agarrado me agarrado esta morena esta si esta morena puta madre una discoteca y elegante yo la vi y dice soy sencilla pero no barata y yo puta madre esta es la indicada y así me quedé de hecho la había instalado plank y no me termino de gustar plank voy a quitar el compton vamos a quitar el compton y aquí está está consumiendo 824 megabytes porque estoy grabando y entre más con cuestiones que le pongan más consumen así que cuando no lo utilizo o sea cuando elimino esto está consumiendo como 500 o sea cuando inicio el sistema 300 y algo no lo normal ahora no quiero dañar el sistema pero voy a ponerle cuestiones de wine para probar videojuegos y todo el rollo el próximo vídeo que suba va a ser de cómo eliminar que se escuche el el micrófono o sea estoy utilizando un micrófono de celular y no se escucha tan así ruidoso como antes porque en el obs puso un par de configuraciones para acomodar el ruido así que bueno esto es todo no fue tanto para hacer te olvidaba hijo de tu puta madre ponemos acá gráfica de cpu me gustó bastante esto de propiedades a ponerle acá en rápido ponemos acá en fondo le ponemos el colorcito este de acá arribita porque ya lo tengo pegado exacto si ya lo tengo pegado modo normal esto lo dejamos normal el sólido gradiente lo dejan también así y esto lo vamos a mover hacia acá y perfecto hermoso correcto aquí no sabría si poner si dejarlo además parece apagar suspender no me sale a terminar sesión bien aunque puedo podemos salir acá pero bueno ella es como la gente lo quiera yo lo voy a quitar así queda bien queda limpiecito queda sabroso queda hermoso queda listo para funcar aquí tenemos otro menú por lo general yo no lo uso ni nunca me ha gustado ya no sé no le veo sentido pero está bueno la la idea está nada más así y ya otra cosa acá tenemos aplicaciones esto como si fuera un rem un reemplazado pues en box está bueno yo no sé si aún existe ese vídeo pero yo transformaba fedora xfc en un en algo que tuviera apariencia de open box y hermoso no hay que hacer tanta cosa la maquita es el menú le pones esto ya así tal cual entonces esto lo voy a quitar porque no lo estoy utilizando perfecto perfecto remoso correcto de todas maneras vamos a ver no sé vamos a buscar temas vamos a poner art cual m igual papel a ver qué encontramos yo utilizaba este wallpaper me acuerdo hay que tiempos que tiempo hermano propadee bien no hay nada o sea la maya ok mira que golpe pero me encontré dónde está dónde está dónde está dónde está hoy ese me fue me encontré algo de los viejos tiempos por aquí por aquí estaba por aquí estaba se me olvidó ni modo lo dejamos así si se perdió porque es por algo está bien este wallpaper lo voy a guardar vamos a guardarlo si descarga te hijo de tu puta no da tamaño no da súper tamaño solamente está en esta resolución no me conviene esto no es parábola creo eso yo creo que es parábola el sistema de sd libre de arch bueno entonces encontramos cuestiones de arch entonces lo dejamos hasta aquí este de verdad este este wallpaper está hermoso todas van a de besarlo ojalá fuera una mujer para besarla sabrosamente entonces lo dejamos hasta aquí estilo ampliado estirado estirado es mejor que ampliado y si se aprecian estos aunque este no este está bonito también pero mejor con el logo espero que les gustó este vídeo ya saben cómo se mueve esto compartiendo y hasta luego